Bienvenidos al avance del capítulo final de la telenovela Mujer Raif habla con Arif y le pregunta quién es Peyami pero en ese momento él ve a Seida así que desiste en decirle quién es él Seida lo escucha así que se le acerca a Raif y le reclama por preguntarle a Arif sobre Peyami y no a ella Raif muy apenado se disculpa con ella pero Seida le cuenta de todos modos quién es Peyami diciéndole que ella al principio estuvo con Hitmet pero después él mismo planeó la boda falsa con Peyami Raif le pide que no le cuente más sobre su pasado con Peyami ella no le hace caso y le dice que le va a aclarar todo para que después no ande preguntando Raif no quiere escucharla y le ruega a Seida que no le cuente más ella se retira con una sonrisa pícara porque consiguió que Raif se pusiera celoso más tarde ella le cuenta a Bajar y a Arif cómo fue que se casó con Raif Bajar y Arif se mueren de la risa Seida no aguanta la risa tampoco y le menciona a Bajar cómo Raif se tiró de la silla de ruedas para pedirle matrimonio Arif le pregunta a Raif si eso fue verdad ya que quiso hacerlo de la mejor manera posible Seida le dice que esa propuesta le gustó mucho luego le menciona a Arif que lo mejor es que todos sean felices Arif al escuchar eso voltea a ver a Bajar y se sonroja diciéndole a Seida que tiene toda la razón Dorut le insiste a Arda para que diga mamá Seida empieza a cantar muy alegre e invita a los demás para que se unan también Arif le hace saber a Seida que hoy tendrán que quedarse en casa de Bajar ya que donde ellos viven se inundó por la lluvia Bajar interviene y le pregunta a Seida por Arda ella le responde que no debe preocuparse ya que los niños están con Ember asimismo le dice que entonces por esta noche dormirá con ella pero Raif exclama y le pide que mejor duerma con él ya que no quiere que Bajar se incomode con sus ronquidos Bajar se ríe pero Seida le reclama aclarándole que ella no ronca asimismo lo trata de imprudente y lo compara con Arif ya que este es una persona muy tímida en ese momento Bajar toma la palabra y le dice que ella aún así ama mucho a Arif al rato Bajar y Seida están gritando en la casa Arif sale en ese momento y les pregunta qué les pasa Bajar muy inquieta le dice que hay una serpiente Seida le pide a Raif y Arif que hagan algo ya que la serpiente podría entrar a la casa Raif le comenta que él no puede hacer nada ya que está en silla de ruedas sin embargo le pide a Arif que las ayude Seida lo ve y le dice que ella creía que habían hombres en la casa Arif le menciona que él no puede hacer nada ya que les tiene mucho pavor a las serpientes Bajar pregunta dónde dormirán ahora Seida le menciona que ella no podrá dormir a su vez Raif se burla de ellas ya que ahora tienen miedo al día siguiente luego de que todos hayan pasado la noche en el sofá Bajar se despierta junto a Arif y le pide que salga en un momento para tomar un poco de aire al salir le dice que es una suerte que la serpiente no haya entrado pero Arif está muy nervioso por eso y le pide a Bajar que no le recuerde nada de las serpientes luego le comenta que le pareció muy buena propuesta la que le pidió Raif a Seida Bajar exclama que fue muy lindo él le juega una broma y se pone de rodillas frente a ella Bajar se emociona por un momento sin embargo Arif extiende sus manos para amarrarse los cordones de sus zapatos Bajar se enoja mucho así que él le pregunta qué le pasa pero esta muy molesta le contesta que no es nada Arif se levanta con una sonrisa en su rostro al ver la reacción de Bajar por otra parte Dorut le explica a Ember cómo debe hacerle las trenzas a Nisan Nisan le pregunta a su abuelo si Bajar no viene tampoco esta noche Ember le pide que no se preocupe ya que él habló con ella y le dijeron que ya venían en camino Dorut pregunta si Seida va a seguir viviendo en esa casa cuando se case con Raif Ember le responde que no ya que Seida va a querer vivir con su esposo Nisan pregunta entonces cuál será el apellido de Seida Ember le responde que será Axioglu pero Dorut se preocupa y le pregunta a Ember si acaso Arda también va a tener ese apellido Ember se desespera así que le aclara de una vez que los hijos se quedarán con el apellido de su papá por otro lado Raif llega a su casa su madre lo recibe con mucho gusto y le hace saber que ella ya tiene preparada la sortija y algunas opciones de vestido para que elijan cuál les gusta también le dice que para él le tiene preparado un traje Raif se impresiona ya que vio que su madre realmente pensó en todo Enre va a su cafetería y al ver a Arif estudiando lo felicita porque supo aprovechar un tiempo para él Bajar muy contenta le comenta a los niños que muy pronto le pedirán la mano a Seida Dorut exclama que él también se casará con Seida cuando sea grande pero Bajar se acerca y le dice que Seida siempre lo va a querer como si fuera su hermana mayor Dorut da un suspiro de decepción diciéndole que tratará de aceptarlo Nisan le pregunta si ya pueden cambiarse Bajar le responde que aún falta mucho pero Nisan está muy desesperada y le pide a Bajar que se ponga muy linda para ese momento ella llega al departamento de Seida y le regala un vestido para que se lo ponga hoy a su vez Seida le pregunta por qué sigue gastando dinero en ella a lo que Bajar le pide que abra su regalo y vea el vestido Seida lo hace y se impresiona mucho por el lindo vestido sin embargo desiste en ponérselo ya que cree que es muy bonito para ella pero Bajar le deja el vestido en sus manos aclarándole que ella también se compró su vestido para lucirlo Seida se pone muy contenta ya que tiene la suerte de tener a la mejor amiga en la noche mientras Seida se alista junto a sus hijos Yusuf está observando a Arif arreglándose así que le pregunta qué va a hacer Arif le responde que hoy pedirán la mano de Seida Bajar les enseña a los niños lo bella que se ve Mientras tanto Ember se desespera para no llegar tarde pero en ese momento toma la foto de Hatice y se lamenta al ver la otra foto que tiene junto a ella y Sirin Por otro lado la psiquiatra le entrega sus pastillas a Sirin para que siga con el tratamiento Todos se reúnen en la casa de Seida Ember le hace saber a Nisan y a Dorut que hoy Arif le pedirá a Bajar que sea su esposa Bajar queda muy impactada y alegre al mismo tiempo ya que no se lo esperaba Nisan y Dorut se ponen muy felices por su mamá así que juntos apoyan la decisión de Bajar para seguir con lo demás Luego la madre de Raif le pide a Ember la mano de Seida para que así su hijo se case con ella Ember se menciona como padre de Seida y los une para que sean felices Asimismo proceden a colocarse los anillos pero antes de cortar el lazo Ember pide atención para darles un consejo de cómo deberían vivir felices en su matrimonio Al día siguiente Yusuf se sube al techo para arreglarlo Luego le pide a Arif que lo ayude pero él le dice que no aclarándole que no va a tener un accidente antes de su boda Yusuf le menciona que la boda de Seida no debe ser para tanto Arif le aclara que no solo Seida se casará sino también él Yusuf lo felicita y le da sus bendiciones Arif le pregunta si acaso no odiaba a Bajar Él le contesta que eso no es verdad ya que él siempre admiró su proceso de volverse rica Por otra parte la madre de Arif le comenta a Seida que ya es hora de conseguir a una muchacha de servicio Ya que no le parece que ella se vaya a convertir en la señora de la casa y siga limpiándola Seida le aclara que ella no está de acuerdo ya que no le gustaría tener a una extraña en su casa Además le hace saber que a ella le gusta mucho ocuparse con algo En ese momento el hijo de Seida corre hacia Arif para que le arregle su carrito Seida le pide que no grite pero la madre de Arif le pide que no se preocupe Ya que los niños siempre estarán gritando Al mismo tiempo aprovecha para decirle que va a llevar a los niños a sus habitaciones Arif le pregunta a su madre si está bien ya que lo que está haciendo no es normal Esta le responde que ella está muy feliz aclarándole que debe aprovechar este momento Porque después ya no va a poder estar con ellos Después de que su madre se fuera Raif le menciona a Seida que su mamá realmente está loca Arif y Bahar llevan a Ember y a los niños a un restaurante En ese momento Nisan le pregunta a su mamá dónde van a vivir cuando se case con Arif Bahar le responde que ellos aún no lo han hablado Arif interviene y le aclara que de hecho van a vivir en una casa más grande Dorut le dice a su mamá que él quiere quedarse en su casa Bahar les dice que no deben preocuparse ya que en la casa donde se van a mudar va a ser mucho mejor Dorut se lamenta un poco Luego le pregunta si su apellido va a cambiar cuando se case con Arif Este interviene y le hace saber al niño que no debe preocuparse Ya que Bahar será la que decidirá si cambiarse el apellido o no Nisan le pregunta a Arif si eso le molesta Él le responde que no ya que él no se enojaría si ellos están felices Asimismo Nisan y Dorut muy alegres se levantan para darle un abrazo a Arif Seida sale del vestidor para ver cómo se ve con el vestido de novia Asimismo le pide a Bahar que le dé una opinión de su vestido Ella también sale de su vestuario y se impresiona al mismo tiempo que Seida de ver lo hermosas que se ven cada una Más tarde Ember ayuda a Arif con su traje En ese momento Arif ve llegar a Seida pero al ver que Bahar no vino con ella le pregunta dónde está Bahar Seida le responde que ella se quedó hablando con Facilet El hijo de Seida le dice a Dorut que parece un tomate de lo rojo que está su traje Ember interviene y le pregunta a Seida qué traje va a llevar Arda Seida le menciona que un blanco le quedaría bien En la noche Ember llega a su departamento y ve que Bahar lo está limpiando Así que le dice que no se hubiera molestado Bahar le aclara que ella no tiene ningún problema en arreglar el apartamento de su padre Seguidamente le pide que se siente un momento Ember no entiende nada pero aún así se sienta Bahar muy contenta le propone irse con ella cuando se case con Arif Para que así pueda ver a los niños todos los días Aclarándole de una vez que Arif y los niños están muy de acuerdo con ella Ember se lamenta y luego se disculpa Diciéndole que él no puede irse del departamento Ya que a pesar de todo quiere ofrecerle a Sirin un lugar cuando termine su tratamiento Bahar lo comprende así que le dice que no hay problemas con eso Sin embargo le pide que por lo menos pase más tiempo con ellos Después de eso Seida nota que Bahar está muy angustiada Y le pregunta qué le sucede Bahar le comenta que estaba hablando con Ember Pero que al verlo notó que él está muy cansado Ya que va tres días seguidos al hospital para visitar a Sirin Y reconoce que debe ser difícil para él llevar esa situación Además le hace saber que Ember debe saber que ella detesta mucho a Sirin Por lo que prefiere que él la visite solo para no involucrarse Seida le pide que no se tome eso personal ya que lo que le pase a Sirin no fue su culpa Arif recoge un sobre que dejaron en su puerta Él lo abre y se da cuenta que es de parte de su hermana Gizmet Sin embargo al leer la carta se queda muy feliz Ya que Gizmet lo felicita por la boda que tendrá con Bahar Además que le da un auto como regalo de bodas Al día siguiente Bahar ve salir a Ember y le pregunta si acaso va a ir al hospital Él le responde que sí Bahar le pide que la espere ya que le entregará un poco de comida para Sirin Ember le agradece y se marcha Bahar no conforme con lo que hizo decide perseguir a Ember para ir con él al hospital Ember la ve y le dice que no es necesario que vaya con él Pero Bahar exclama que ella no se irá ya que no va a dejar que vaya por caminos difíciles Al llegar al lugar Ember continúa su camino para encontrarse con Sirin Su hija le pide que la saque de ese lugar Ember le aclara que no puede hacer eso ya que es mejor que siga con su tratamiento Además le dice que los amigos de Yale dijeron que ella estaba mejorando Sirin le menciona que por eso se quiere ir ya que asegura que está curada Además le pide que la saque porque no quiere estar con esas personas lojas Ember le cambia de tema y le pregunta qué ha hecho esta semana Sirin le responde que ha estado bien ya que ha cumplido con su tratamiento Luego le pregunta si es cierto que Bahar es famosa Ember le responde que su libro tuvo mucho éxito Sirin le menciona que está leyendo su libro Ember la felicita diciéndole que le da mucho gusto Y le dice que de hecho Bahar estaba fuera del hospital Sirin se pone muy nerviosa y le pide a Ember que la llame Ya que quiere felicitarla y al mismo tiempo disculparse con ella Pero Ember no confía en Sirin aún Así que le pide que mejor coma de lo que Bahar le mandó Aclarándole que es el mismo plato que Hattie se le preparaba Sirin se despide de Ember pero al ver que en la salida está Bahar Se enloquece y corre hacia donde ella Diciéndole que ojalá se muera por arruinar su vida Cuando pasan los días Arif va con Ember y Dorut a la barbería En ese momento entra Yusuf Arif le pregunta dónde se metió Yusuf le responde que no quiso entrar a ese lugar Ya que sabe que le cobrarían por ser el padre del novio Seida le avisa al estilista que no le vaya a hacer un peinado raro Facilet le pide que se calme Aclarándole que no debe alterarse ya que el estilista es profesional Bahar interviene y también le pide a Seida que se calme Pero esta exclama que la dejen disfrutar ya que está a punto de casarse Nisan le pregunta a Seida cuándo va a llegar Enre con su hijo Seida le responde que ella tampoco lo sabe Entonces llama a Enre y le pregunta cuándo va a llegar Él sabiendo que Seida lo iba a llamar le guiña el ojo a su hijo Y le responde a Seida que ya están en camino Por otra parte Raif ve a Arif muy inquieto Así que le pide que se calme un poco Arif aclara que no puede ya que siempre estuvo esperando este momento Al rato Dorut se sube a las piernas de Raif Y le pregunta si ya sabía que él se iba a casar con Seida Diciéndole que ella se lo había prometido Raif al escuchar eso no aguanta la risa Y se ríen todos juntos Seida se impresiona de lo bien que le quedó el maquillaje Pero cuando voltea a ver a Bajar Esta está muy angustiada Así que Seida le pregunta qué le pasa Ella le responde que ha estado pensando en lo lejos que han llegado Y las cosas que recuerda como si fueran ayer Seida entiende lo doloroso que ha sido para ellas Todo lo que han pasado juntas Así que se abrazan En ese momento Facilet entra a la habitación para avisarles que se arreglen Pero luego se sorprende de que están llorando Y dañaron todo su maquillaje Siren está muy desesperada por estar con otros locos como ella Seida se molesta mucho porque Enre no le contesta En ese momento llega Facilet para decirles que ya tienen que salir Seida le menciona que aún falta su hijo Facilet le aclara que ellos ya llegaron Seida se emociona mucho Pero antes de salir se regresa para buscar un ramo de flores En ese momento Enre llega con su hijo Y aparte con la mamá de Seida Arda cuando ve a Seida la llama madre Esta al oír eso se pone muy sentimental Y se impresiona aún más al ver a su madre Ya que no sabía que ella iba a venir La señora muy feliz le da un abrazo a Arda Y a la vez con mucho amor le da un abrazo muy fuerte a Seida El hijo de Enre felicita a Arda por lo que hizo Seida muy feliz le regresa el abrazo a su madre Sirin se altera mucho en su habitación Después de recordar el día que Bajar vino a visitarla Al mismo tiempo los doctores llegan para calmarla Pero en vista de que Sirin no se controla Deciden inyectarle un calmante Una vez en la boda el padre les pregunta a Seida y a Bajar Si aceptan casarse con sus hombres Seida y Bajar claramente aceptan Luego el padre le pregunta a Arif Este toma el micrófono Pero luego lo suelta Bajar y todos los demás se preocupan Ya que piensan que Arif está arrepentido Sin embargo Él le suelta una sonrisa a Bajar Y se levanta gritando a todo pulmón Que acepta casarse con Bajar Luego de festejar todos juntos la boda Bajar se acerca a Arif Y le da las gracias Y así finaliza esta hermosa telenovela Si te ha gustado déjanos un like Y te ha gustado